Sheila, soltera, casada, abrida, divorciada No marches, ándale, para que se te quite por andarla pasando, ¿eh? Miscochito, ¿con quién vienes esta tarde? Con un amigo, mira que ya te está grabando machigarte el pez, miradlo, ¿eh? Así es que un aplauso para Sheila, nuestra tercera participante Ahora les voy a explicar, esta tarde haremos una dinámica para ver quién de las tres es la suplente de la macaranta Así es que esta tarde haremos un concurso de baile Cada una de las participantes van a pasar a tallar la pista con su servilleta, el pito Y la ganadora va por el auto, ¿sale? Si es que lo dejé en la caseta porque no me lo dejaron pasar Así es que echenle ganitas y todos ustedes van a ser los jueces Van a decidir quién es la ganadora Aquí tenemos nuestro juez de hierro en primera fila El licenciado, ¿cómo se llama usted, señor? El licenciado Francisco, de la Secretaría de Gobernación Que va a trapear en la ley de los hechos, el interventor Así es que fuerte el aplauso para el licenciado Francisco de este lado Claro que sí Miscochitos, estoy feliz que se hagan dos pasitos para atrás Dos pasitos para atrás Es más, vamos a empezar con ti, no, mis cachorros Vente para acá Sheila ¿Estás lista, verdad? ¿Sí? Échale ganitas, valedores A todos mis valedores y presidentes Les voy a pedir un favor Como esto es un concurso de baile Necesito que todos te apoyen con sus dedos Y que se metan en ambiente, ¿vale? Así es que échenle muchas ganitas Así es que vamos a pedir música al maestro Mientras Sheila y yo estamos preparándonos para este musical Y decimos a la cuenta de tres, música maestro Y dice una, dos, tres Música Maestro Maestro, fuerte el aplauso, venga ¡Venga! ¡Venga!